Este comité de la colonia Benito Juárez Pues ahora sí que les agradecemos su visita a todos, les damos las gracias a todos los regidores al señor presidente, no les doy los nombres porque no me los sé todos y para no quedarles mal, mejor en global, muchas gracias a todos La fecha técnica de esta obra, construcción de guarniciones y banquetas en la calle Michoacán en esta colonia Benito Juárez, consta de la construcción de 194 metros lineales de guarniciones de concreto hidráulico, construcción de 214 metros cuadrados de banquetas de concreto de 10 centímetros de espesor y 194 metros lineales de pintura en guarniciones El encargado de la supervisión por parte de la dirección de obras fue el ingeniero Francisco Navarreyes y el representante de la empresa Francisco Mejía Vázquez La fuente de financiamiento fue a través del ramo 33, fondo 3 con una inversión ejercida de 222 mil 450 pesos Varias colonias donde todavía estamos entregando obra pública que nos quedó pendiente del año pasado pero bueno pues hoy se están haciendo la entrega de manera correcta para que ustedes puedan hacer uso adecuado de las banquetas y también nuestros niños que van a las escuelas puedan ir tranquilos sin que sufran el tema de que se enloden sus zapatitos, su uniforme en fin, para beneficio de todos los vecinos saludar a don Fide, a doña Chicha también, verdad gracias y bueno ya escuchamos también algunas peticiones que hay por parte de la escuela de Conafe, por parte de los mismos vecinos y bueno vamos a estar muy pendientes con su presidente de colonia para poder darle seguimiento a los trabajos que se requieren para este año Queda formalmente inaugurada la construcción de guarniciones y banquetas en esta calle Michoacán de la colonia Benito Juárez Bueno pues muchas gracias, que sea de verdad de provecho esta obra